Paso la bola. Para iniciar, giramos hacia nuestro lado derecho y ambos iniciamos con el pie izquierdo. Lanzamos una patada y la llevamos hasta atrás, apoyamos adelante y regresamos al punto cero. Ahora con el otro pie. Patada, lo llevamos hasta atrás, apoyamos adelante y vamos al punto cero. Con conteo sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 En pareja sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Paso la bola. Para iniciar, giramos hacia nuestro lado derecho y ambos iniciamos con el pie izquierdo. Lanzamos una patada y la llevamos hasta atrás, apoyamos adelante y regresamos al punto cero. Ahora con el otro pie. Patada, lo llevamos hasta atrás, apoyamos adelante y vamos al punto cero. Con conteo sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 En pareja sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y con música. ¡Suscríbete al canal!